Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy buen día. Bueno, miren, hoy hay dos temas que ocupan el centro de la escena. Por un lado, la tan mentada mesa que se convoca esta tarde en el Partido Justicialista, ¿no? Que a mí me deja un sabor amargo, porque a esa mesa invitaron a Máximo y sus amigos, y está bien que lo hagan, me parece que es una parte de todo esto, invitaron a las dos CTA, las dos CTA que militaron 15 años contra Néstor y Cristina. ¿No? Me acuerdo la caracterización que hacían durante la cumbre de Mar del Plata, que decían que Néstor Kirchner era lo mismo que Bush. ¿Eh? ¿Te acordás? ¿Eh? Vos que estabas en la CTA, y de la cual casi me tuve que ir, por Kirchnerista. Invitaron a las orgas que pactaron con el macrismo, y está bien que lo hagan. A las orgas sociales que pactaron con el macrismo. Ahora, ¿saben qué? Invitaron a la Cámpora, invitaron a las dos CTA, invitaron a las orgas sociales cercanas al macrismo, pero no invitaron al kirchnerismo ni al frente de todos, se olvidaron. El kirchnerismo heroico, que pagó en las cárceles, su lealtad, que pagó con su libertad y paga como Milagro Sala. Ojalá, ojalá que la mesa de hoy lo primero que haga sea un reconocimiento y un homenaje a Milagro Sala, lo dudo que lo hagan. Bueno, ojalá que en la próxima inviten al kirchnerismo y al frente de todos, que quedó prácticamente un 80% afuera. Una pena. Una mirada corporativa y miope a la hora de construir estas realidades. Yo banco Alberto Fernández no por interés. No tengo un puto cargo en este gobierno, no me dan nada de nada. Lo hago por convicción. Porque creo que hoy, si hundimos el bote, nos vamos a hundir todos. Entonces, de mí lo que van a escuchar siempre es coherencia, política, ideológica, testimonial. ¿Estamos? No, ojalá que puedan aparecer hoy algunas reglas de juego. Una regla de juego tendría que ser paso, paso para todo el mundo, ensanchando la base electoral. Acordate que ahora la unidad se llama listas únicas y nos van a volver a llevar a la unidad patadas en el culo. No quiero eso. Pero no quiero, no porque uno esté o no esté, no quiero porque es muy malo para esta fuerza política. Perdimos 4 millones de votos ya, por concepciones de este tipo. No perdamos más. No perdamos más. Celebro que ayer hayan puesto a Agustín como jefe de gabinete. Es un compañero de los orígenes, con convicción política, y que yo estoy seguro va a ser todo, absolutamente todo, por la unidad del Frente de Todos y por la victoria popular en octubre. Porque algo, un solo objetivo tenemos que tener claro, que los amarillos neoliberales conservadores, que vienen por la vida del pueblo argentino, no pueden volver nunca más. Esos hijos de puta, nunca más. ¿Estamos? Ahora, doy vuelta a la página. Ahí están el trozco macrismo, en la 9 de julio, haciendo acampe porque dieron de baja 100.000 planes. ¿No? Yo quiero recordarle que Macri al trozco macrismo le dio 200.000 planes. 200.000 planes. Y que esta izquierda troquista, una izquierda que está en contra de Fidel Castro, del Che Guevara, de Lula, de Chávez, de Evo, de Cristina, de Néstor, esa izquierda troquista que odia al Partido Comunista y que odia a Rusia, bueno, esa izquierda troquista es absolutamente funcional a la derecha. ¿Saben qué hacen? 100.000 planes. Dieron de alta en tiempo del macrismo a gente sin comunicárselo, donde los datos los sacaron de los padrones. Ellos retuvieron las tarjetas, están retenidas esas tarjetas, y las cobran todos los meses. ¿Eh? Hagan la cuentita. 100.000 planes por 32.000 pesos cada uno. Un numerito, si no me equivoco, 320 millones por mes. Ahí explicás por qué pueden movilizar todas las semanas, porque manejan cantidades industriales de recursos. Los 100.000, me equivoqué, son 3.200 millones de pesos por mes. ¿Los tiene todo uno? No, no los tienen todo uno. ¿Cómo puede ser que una organización no pueda acreditar que una persona que se llama fulano de tal está acá, es la persona física? No existe. ¿Saben por qué no existe? Porque lo pusieron en el programa y nunca le comunicaron a la persona. Se quedaron con la tarjeta y le cobran el plan. Voy a decirlo clarito en arameo para que se entienda. mafiosos, hijos de puta, ladrones. Está muy bien la baja que dio Victoria Tolosa Paz. Aplaudo a Victoria Tolosa Paz, fuertemente. 100.000 planes truchos, que se lo cobran ellos, 3.200 millones que se reparten las orgas que están y las juegan de revolucionaria. Además de lo que le sacan a la gente, 3 lucas, 4 lucas. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que eliminar los planes e ir a la universalización? No, no estoy de acuerdo. El pobre tiene derecho a organizarse. Y los movimientos sociales tienen que ser los sindicatos de la economía popular. Y tienen que tener una ley que regule su funcionamiento. No eliminarlos para fomentar la desorganización que le ponen un nombre teórico que le llaman universalismo. No, muchachos. Paren. Paren. Encima, te dicen que la ministra es autoritaria. En mi orga no hay una sola baja. ¿Por qué? Porque no hay un solo trucho, muchachos. ¿Estamos? ¿Quién puede mover 100 micros toda la semana? Vos mirás la cuenta y se gastaron 20, 30 millones en un mes. Solamente en movilización. Basta, muchachos. Que el Partido Obrero, el FIT, se hagan ellos la campaña con la plata de ellos. No con la plata del pobrerío. Eso es una guarrada, una guanacada. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. ¿Y saben por qué nunca voy en una lista? ¿Por qué siempre tengo porque soy un rompepelotas? Yo apoyo a la gente pero me gusta la verdad. Victoria, Tolosa, Paz, un fenómeno. Contá conmigo. Buen fin de semana de carnaval y una buena movida para recuperar la alegría en este país que tanto nos falta. Celebro que haya centenares de murgas en todo el país construyendo estos cuatro días donde en la antigüedad el poder daba permiso para que lo criticaran. Abrazo grande.